No quiero verte de lejos Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir Beber tu belleza y llenarme de ti Llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí mi amigo No tengo falta de nada, si tú estás aquí Eres la parte que siempre busqué recibir y que no conseguí Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir Beber tu belleza y llenarme de ti